Al negar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado sea abrazo ejecutor del Gobierno de Laida Sansores San Román para perseguir a sus opositores y críticos, su recién nombrado titular, Loreto Berrejo Villasís, pidió un voto de confianza a los ciudadanos. El funcionario vinculado al Fiscal General del Estado, Renato Sales Heredia, y a la 4T, prometió que trabajará con absoluto respeto a los derechos humanos y a la presunción e inocencia de todos y cada uno de los que están involucrados en las denuncias, pero advirtió que nada lo amedrentará y no habrá ni perdón ni olvido para nadie. Pero el mensaje es que estén tranquilos, que vamos a trabajar con mucho respeto a los derechos humanos y a la presunción e inocencia, pero insisto, no vamos a tener el perdón y no acudir para nadie. Es la exigencia de la sociedad, no es la exigencia de una persona ni de un ser humano, es la exigencia de la sociedad y para eso estamos aquí. Les pido que vengan, que tengan confianza, que acudan aquí con nosotros a la Fiscalía de la Corrupción, los agentes del Ministerio Público están capacitados para recibirles, para atenderles y para hacer las investigaciones correctas. Necesitamos de los ciudadanos, solos no podemos, tenemos que hacerlo así y desde luego de todos ustedes que hacen un labor fundamental y que merecen todo el respeto a los medios de comunicación. Con absoluto respeto a los derechos humanos, a la presunción e inocencia de todos y cada uno, todos los que estén involucrados, sin que eso no tenga la menor duda, pero también este tipo de situaciones no nos van a acreditar, no va a haber perdón y olvido para nada.